Hola FreeCubers, el día de hoy tenemos un tutorial de... ...Score One, espero que les guste, que lo entiendan, vamos por allá. Y bueno, para empezar con el tutorial, les voy a explicar un poco la notación del Score One. A simple vista, como pueden ver, las aristas son más pequeñas que las esquinas, por lo tanto las esquinas de las aristas van a tener un valor de 1, mientras que las aristas van a tener un valor de 2. En la mezcla, como se puede ver, hay par de números, unos slides y números positivos y negativos. Cuando el número es positivo, indica en un sentido horario, en sentido horario, en este sentido, y si el número es negativo es en sentido antihorario. En cada par de números, el primer número indica el movimiento que se va a hacer en la capa de arriba, y el segundo número es el movimiento de la capa de abajo. Por ejemplo, si dice menos 5, menos 3, nosotros contamos en sentido antihorario, 2, 3, 4 y 5, por los valores de las piezas, serían menos 2, menos 3, menos 5. Y en el segundo número sería menos 3, sería menos 1, menos 3. El de Slash indica este tipo de corte. Y seguimos, menos 1, 5. 0, no se hace nada en la parte de arriba, menos 3, sería 2, 1, 3. 4, menos 5. 3, menos 3. Menos 4, menos 3. Menos 3, menos 3. 6, menos 1. 2, menos 2. 2, menos 4. 6, 0. Abajo no se hace nada. Podemos ver que es la misma figura, la parte de arriba y la parte de abajo. Ya, el primer paso para resolver el Square One es, una vez que está desarmado, regresarlo a la forma cúbica. Como pueden ver, el Square One es el único cubo de los cubos oficiales que pierde la forma. El primer paso, como les digo, es regresar a la forma cúbica. Para esto, el método básico es, primero, juntar todas las aristas en la parte de arriba. Por lo que tenemos estas dos, bloques de dos, y aquí estas cuatro. Este caso es muy sencillo, ya que primero voy a juntar estas dos. De esta manera. Esto va a pasar aquí abajo. Se van a juntar con estas otras cuatro. Ya tengo las seis aquí. Y ahora, esto a la hora de subirlo, lo acomodo para que se unan las seis. Las ocho aristas, perdón. Una vez que tengo ya esta figura, todas las aristas juntas arriba, todas las esquinas abajo, lo que hago es colocarlo así, por la mitad, y hago el corte, y tengo la misma figura arriba y abajo. Los coloco, como creo que se dice en Square One, como en sombras, la misma figura arriba y abajo, y vuelvo a hacer el mismo corte. Y en esta figura lo pongo perpendicularmente. Una, por decirlo así, echada, y la otra de pie, hasta llegar a esta forma. Igual de nuevo sombras, y con el corte ya tengo la forma de cubo. Voy a mostrar algunos casos que me sé que son sencillos de resolver los algoritmos avanzados. El primero que es de un solo corte, o sea, de un solo giro de la muñeca derecha, es la figura que se llama, si no me equivoco, es Gato Gato, que parece la cabeza de un gatito. Este es de un solo corte, se ponen las figuras en sombras y se hace el corte. Ya está en forma de cubo. La otra es la que, si no me equivoco, se llama Puño Puño, es esta figura de aquí, que solamente hay dos aristas, que tienen dos esquinas y dos aristas juntas, tanto en la parte de arriba como en la de abajo. Y de esto se coloca de esta forma. Pongo en el mismo lado, las dos esquinas juntas en un lado, y dos aristas juntas en el otro lado. Una vez que la tengo aquí, hago el corte, y tengo la figura anterior, que es de Gato Gato. Coloco lo mismo en sombras, y la tengo en forma de cubo. Otra figura de dos cortes es la que se llama Barril y Barril. Igual como las anteriores, coloco en sombras, perdón, en perpendicular, uno de pie y el otro de echado, hago el corte y vuelvo a tener Gato Gato. La tercera figura sería el escudo cuadrado, que de esta forma nos va a servir bastante para el último paso del tutorial. Colocamos de esta forma, y hacemos el corte de esta manera. Uno, dos, y ya tenemos Gato Gato. Otro caso también sencillo es el que se llama Concha Gato. Colocamos a la mitad las cuatro, dos aristas y dos aristas a cada lado, y el gato también, las dos aristas juntas en el corte. Hacemos el pequeño corte y ya tenemos el caso anterior, que es de puño a puño. Y así hay una gran variedad de casos que se pueden ir reduciendo de hasta siete cortes, me parece que son. Si están juntando las aristas y llegan a este caso, en que están casi todas juntas, pero hay una que no pueden unir con las demás, hacen este algoritmo. Colocamos en esta posición y hacemos esto. Y con eso ya tenemos todas las aristas juntas, y hacemos lo que ya les comenté. Ponemos sombras. Y lo tenemos en forma cúbica. Recuerden que cuando lo llevemos a la forma cúbica, no es necesario aún preocuparnos por si eso está bien puesto, si está así o así, porque eso lo vamos a resolver al final también. Antes de seguir con el tutorial, este movimiento les va a ser bastante útil, que se llama M2, que solamente intercambia estas dos aristas con las dos de acá abajo, que es el algoritmo que voy a sentir acá. Como pueden ver, se intercambiaron las dos por estas dos. Es muy sencillo. En este método, después de tenerlo en forma cúbica, lo que tenemos que hacer es hacer un bloque de un costado. Por ejemplo, en este caso voy a hacer el verde. Puede ser cualquier color que ustedes elijan. Primero ubico las piezas de las esquinas. Verde con verde. Como este va a ir hacia acá abajo, coloco esto atrás. Llevo el corte. Aquí yo, por ejemplo, tengo el primer bloque. El segundo bloque va a ser el del costado opuesto, en este caso va a ser azul. Ubico primero las piezas azul y azul. Y uno de las dos esquinas para formar el par. Después, haciendo... En este caso, por ejemplo, como tengo el azul que va entre estas dos esquinas, aquí abajo, en el otro lado, puedo hacer M2 para llevarlo a esa posición. Y ahora ya puedo bajar solamente a su posición del bloque. Una vez ya tengo los dos bloques listos, tengo que colocar las piezas que van entre los bloques. Bueno, si tengo naranja que va aquí atrás, puedo hacer, colocarlo aquí enfrente y puedo hacer M2 para que se vaya a su sitio. Ya tengo todo el bloque menos una lista. Para este caso, podemos hacer este algoritmo. Colocamos la pieza que falta, el espacio, mejor dicho, aquí abajo, atrás. Y la pieza que va a ir ahí atrás, a este lado. Y hacemos el algoritmo que va a salir aquí en la pantalla. Como pueden ver, ya tengo toda la parte de abajo lista. Nos queda solamente la parte de arriba. Aquí igual, lo primero que tenemos que hacer es hacer todas las esquinas. Pues aquí ya tengo dos bien y dos mal. Como un AT de 3x3 en este caso. Lo que hago es colocar las dos esquinas que están bien en la parte de atrás y hago este algoritmo. Ahora ya tengo todas las esquinas bien hechas. Para otro caso, en el que no tengo ningún par de esquinas bien hechas, hago este algoritmo. Bueno, en este caso nos tocó paridad, así que hago los algoritmos de la U. ¿Se acuerdan que les dije que el escudo cuadrado del CubeShape nos iba a servir? Para este caso nos va a servir bastante. Por ejemplo, si tenemos la U en sentido horario, como en este caso, que viene así, primero lo que tenemos que hacer es formar el CubeShape que es el escudo cuadrado. Es así. Una vez que lo tenemos, la parte de abajo hacemos un giro de este tipo. Ahora resolvemos el CubeShape. Y hacemos esto de acá. Y tenemos resuelto ese caso. Si tenemos el sentido antihorario, en este sentido, hacemos el inverso del otro, que empezamos haciendo esto. Ahora formamos el escudo cuadrado. Regresamos el movimiento de abajo. Y resolvemos el CubeShape. Para los algoritmos de la Z, que es esto de aquí, como la Z de 3x3, hacemos M2 U, por decirlo así. Otra vez M2 U', por decirlo así. Y otra vez M2. Para la H, lo que yo hago es M2 U', M2 U2 U', M2 U', M2 U', M2. Ahora, a diferencia de los 3x3, como han visto, los casos aquí son parecidos al 3x3 en la última capa, hay paridad en el Square One, que pueden ser de dos aristas, que son siempre dos aristas, pueden ser opuestas o adyacentes. Por ejemplo, esta es la paridad de aristas opuestas. Lo resolvemos de esta manera. El algoritmo va a salir acá de todas maneras. Y para el caso de la paridad adyacente, hacemos este de acá. Y listo. Ah, bueno, el último paso es... Si les queda así, todo resuelto, pero esta barra volteada, solamente hacen esto. Slice, 6-0, Slice, 6-0, Slice, 6. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido, que me hayan entendido. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video, que lo hayan entendido sobre todo. Ya saben, dejen su like. Nos vimos de esto. Dejen su like, dejen su comentario, suscribanse, activan la campanita y síganos con más videos.